Como dicen aquí en el distrito de Agua Blanca, nos dábamos plomo de frontera a frontera. A los 13, 12 años de edad, pues, provee las drogas. Bueno, el poblado 2 antes era conformado por 11 pandillas, que a la cual éramos como un cuadrangular, un todos contra todos, donde nadie se pasaba para ningún territorio, solamente se bebía a las manchas de sangre en las calles, la frontera invisible es por drogadicción. Anteriormente, pues, éramos agentes de violencia, le apostábamos al microtráfico, a la delincuencia común. Antes de este proceso, pues, era un joven que a la cual le hacía mucho daño a la comunidad, a las chicas, a los vecinos, a los tenderos, le hacía mucho daño. Estuve en el mundo de la violencia bastante tiempo, aproximadamente hasta los 20, 21 años. Hoy en día ya tengo 28 años y, pues, mi vida ha cambiado mucho. Hoy me dedico a transmitir paz, a transformar paz, a través del deporte, teatro, freestyle, y, pues, lo más lindo que volví a recuperar a mi familia. Todo comenzó en un espacio funda autónoma, donde me invitan a talleres de resocialización y es donde ahí, pues, yo miro a mi enemigo, a Lipio, Diego Lemus, y nos miramos como con ese rencor y yo dije, pero tan raro, ¿para qué me trajeron acá, pues, para picarme arrastre o qué? Anteriormente con Carlos éramos enemigos como el agua y el aceite. No nos podíamos ver en los perreos, nos dábamos piedras, cuchillos. Y ahorita con mi compañero, más que un compañero, es mi hermano, porque me ha sabido valorar, me ha sabido entender y ha sabido que estamos en la lucha de echar para adelante. Decidimos estrecharnos la mano, establecer un diálogo bien chévere, y ahí es donde comenzamos a interactuar, ya no de la manera como lo hacíamos antes, con bala, con cuchillo, con piedras, y es donde ahí es donde nace esta relación, nace este engranaje. A raíz de ello, ellos empiezan como con ese proceso de generar lazos. Y en esa generación de lazos nace la escuela. La idea que tiene la escuela es romper esa cadena de agresión, de que estos niños no hagan lo mismo que hicieron ellos. Y entonces por eso hay niños tanto de la Ciri, que es en el otro sector del barrio El Poblado, como el sector de Senabaldosa. Tenemos una escuela de fútbol, a la cual todos nuestros enemigos de los 11 territorios, como Poli, Puesto, Omar, Sena, Gremio, La Paz, Los Lagos, La Barra, La Ciri, eran enemigos de nosotros, y ahorita nuestros enemigos nos dan la confianza de que sus hijos lleven un mejor rumbo por medio del deporte, creciendo en familia. Primero que todo les enseñamos a que sean personas. Los niños que se integran en la escuela de Ciricena Fútbol Club son aproximadamente unos 85, 90 niños, entre ellos mixto, mujeres y hombres, ya que en el cual empezamos con poquitos niños. La escuela Ciricena Fútbol Club es como uno de nuestros sueños, de tantos sueños que tenemos, hechos realidad. Actualmente el barrio ahorita, las 11 fronteras no tenemos problemas ahora, vivimos todos como una familia, venimos trabajando el tema del deporte, teatro, fútbol, en estos territorios, como música, los venimos trabajando con ellos para que de una u otra manera no se paren en una esquina a consumir marihuana, ni a tener una bolsa de perica en la mano, ni a tomarse una pepa, sino a coger un micrófono, un balón, o salir a actuar en las calles de forma positiva. Tenemos a Cali, o tenemos prácticamente a Colombia y al mundo entero, tan estigmatizado que no vemos las marchas pacíficas que hacemos acá en el oriente de Cali, en el distrito de Agua Blanca, eso es muy bonito, el día del cacerolazo, el día de la marcha, nosotros marchamos pacíficamente, salimos 12 jóvenes de aquí del SENA, entre ellos estoy yo, y en el cual fue una marcha muy pacífica y muy bonita, ya que en el cual se llevó por toda la Simón Bolívar, atravesamos El Diamante, atravesamos Antonio Nariño, Puerto Rellena, atravesamos Ciudad 2000, hasta llegar a universidades. Si nosotros transformamos a las personas y las concientizamos por medio de esto, créame que es mejor que salir a tirar una piedra, coger una olla y ir a pelear por allá. En los actos vandálicos que sucedieron aquí muy cerca en el barrio, también participaron en el desagravio que se hicieron a los negocios afectados, diciendo que ellos no concuerdan con eso, y eso ya es un gesto de demostrar también que estos pelados de aquí, los jóvenes del barrio Puebla, sí están comprometidos con la transformación social y con un verdadero proceso de paz. más sueño, más en la educación, más saber, más querer, más tener y una oportunidad para poder crecer. Muchas gracias, mi gente, este mensaje lo dejamos a toda la gente para que generen conciencia y menos violencia, más mentalidad, menos brutalidad. Claro que sí, mi gente, de parte de la corporación es un buen día. ¡Gracias! Gracias.